¡Una, dos, y tres! Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo cambios, ardiendo sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria De los hombres mi canción Amo los puntos sutiles, ni gravios y gentiles Como pompas de calor Me gusta verlos pintarse De sol y gran apolar Bajo el cielo azul me cantará Subitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si nos quedas en la mar Si algún tiempo es el mar Donde los bosques se visten mis míos Lloramos tremendo en la vida Caminante no hay camino Caminante no hay camino Caminante no hay camino Es la senda que nunca se ha de volver a pisar ¡Golpe a golpe, beso a beso! ¡Golpe a golpe, beso a beso!